¿Sabes que la película pornográfica de El Confesionario se grabó en una iglesia cristiana? Y esto fue porque llegaron con el padre sacerdote y le dijeron que le alquilaban la iglesia para filmar una película. La cuestión está en que nunca le dijeron qué tipo de película era y como al padre le dieron bastante dinero, pues la rentó. Ya tiempo después se enteraron y clausuraron el lugar, ya no se permitió dar misas ahí otra vez. En el año 2006 en España se popularizó tanto un tipo de pornografía en el cual hombres iban caminando por la calle y le pedían a mujeres aleatorias que tuvieran relaciones con ellos por dinero. Que muchas mujeres ya les daba miedo que llegaran a hablarles desconocidos porque pensaban que era para esto, para pedirles que tuvieran videos de relaciones sexuales con ellos por medio de pagarles. ¿Sabías que el actor pornográfico John Holmes estaba tan obsesionado con su miembro que él mandó pedir con su abogado muy específicamente que cuando él falleciera lo cremaran no a él, sino a su pene en concreto? Porque le daba bastante miedo que utilizaran su miembro para algún fetiche o para guardarlo de colección. Entonces en su trauma él estipuló que por favor se cercioraran que quemaran su miembro. No importaba tanto él, pero su miembro ese sí tenía que ser muy vigilado.